Bueno, lo voy a presentar, estoy en comunicación con nuestro querido amigo, el doctor Omar Prieto, quien es el director del Consejo de Aspectos Psicosociales de la Sociedad Argentina de Cardiología, por supuesto, médico cardiólogo. Doctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bien, doctor, un gusto escucharlo, verlo. ¿Cómo anda usted? Muy bien, por suerte. Muy bien, gracias. Bueno, un gusto verlo. Me ha propuesto hablar sobre la comunicación en la consulta. Cuéntenme un poquito de este título que en principio dice mucho, pero bueno, lindo para conversar este tema, ¿no? Sí. Nosotros, el año pasado, hemos presentado una encuesta que ha sido muy relevante, que hemos evaluado en el personal médico, específicamente en los profesionales abocados a la cardiología, para determinar cuál es el punto de burnout, de este desgaste ocupacional. Y hemos visto que la proporción de desgaste ocupacional en la población de médicos cardiólogos entrevistados de la Sociedad Argentina de Cardiología superaba las cifras del 70%, estaba por arriba del 80%. Entendemos que es una problemática de altísimo impacto sobre la sociedad y que esto repercute claramente, no solo sobre el ámbito médico, sino también sobre el paciente, y que cuando uno hace una revisión bibliográfica de este tema, determina que la tercera causa de errores médicos que generan muerte en los pacientes son los errores médicos. Y cuando uno va a algunos repasos, algunos reviews que hace, por ejemplo, el Joint Commission, determinan que la comunicación es la causa número uno de alteraciones en la consulta médica. Es de ahí de donde parte esta inquietud para manejar y aprender a manejar justamente en forma adecuada la consulta médica y la comunicación dentro de la consulta médica. Esto, a ver, para llegar a un correcto, intento analizar que es para llegar a un mejor diagnóstico, cálculo, ¿no doctor? ¿O es más allá de eso? Y va mucho más allá de eso. La comunicación, y vos Jorge lo sabés mejor que nadie, la comunicación es una herramienta altísimamente poderosa. Tengamos presente que la anamnesis, el interrogatorio con el paciente, forma más del 60% del diagnóstico en una patología. Pero independientemente de todo esto, este desgaste ocupacional que yo les mencionaba, lleva a que por ahí la comunicación no sea del todo efectiva o asertiva. Tanto porque el profesional está desgastado, está cansado, está con falta de voluntad, y esto se refleja luego en el paciente. El paciente es el espejo del médico y viceversa. La comunicación no solamente es importante para el médico, es también importante para el paciente. Y esto es también otra, lo que nosotros llamamos banderas rojas, es otra bandera roja que nos conlleva a tener y prestar mucha más atención en este tópico. Hay un montón de médicos, muchísimo, esto lo hemos conversado con sus colegas desde hace un tiempo a la fecha, honorarios fundamentalmente, el exceso de pacientes, la vorágine que hacen atender un paciente tras otro, sobre todo lo que tiene que ver con el espectro público, pero también el privado se está dando esto, ¿no? Sí. Muchas veces tratamos de buscar, como pasa en la vida cotidiana, un chivo expiatorio, y capaz que un chivo expiatorio, acá en este punto es particular, es la palabra tiempo. Sin embargo, se ha estudiado que una consulta o una comunicación asertiva y efectiva no depende pura y exclusivamente del tiempo. Uno puede ser efectivo y asertivo en escasa cantidad de tiempo, en tanto y en cuanto cuente con las herramientas. Y esto son algunas estrategias que se pueden desarrollar, son habilidades que ya vienen con nosotros, pero que uno las puede desarrollar aún más cuando conoce cómo es la resolución de conflictos en la comunicación. Bueno, eso es un tema que hay que practicar, pero tiene que ver, no sé si eso se aprende en la facultad, ¿no? Eso se hace en el día a día. Yo creo que es un poco y un poco. Nuestras generaciones, un poco más retrasadas, estaban acostumbradas a una comunicación verbal, del tipo verbal, del tipo lingüística, a medida que fue evolucionando el tiempo y pasamos también por la pandemia, la comunicación pasó por diferentes estadios, o sea, hay una comunicación escrita, no redactada, sino que es escrita de tipo digital. Y comunicarse por vía digital es todo un lenguaje nuevo también. Entonces, la verdad es que, si bien se va adquiriendo, a medida que nosotros nos vamos desarrollando en nuestras vidas, nosotros podemos perfeccionarlas aún poco más. Es muy interesante entender, en principio, cómo se da la comunicación, porque si no entendemos cómo se produce el proceso de comunicación, es muy difícil corregirlo, porque es como llevar el auto al mecánico y no saber qué función cumple cada pieza, y nosotros la cambiamos porque está funcionando mal y no sabemos ni cuál va a ser la mejoría, ni cuál va a ser el perjuicio de que ese canal, o que esa parte, esté afectada. Acá hay tres pilares fundamentales en la comunicación, que es un emisor, un contenido, que es lo que se quiere transmitir, un canal por donde viaja ese contenido, y luego un receptor. Esta comunicación es bidireccional, normalmente en el paciente tiene que ser así, según los nuevos esquemas de manejo de la comunicación en la relación médico-paciente, que han demostrado ser las más efectivas, en donde la comunicación está centrada no solamente en la patología, sino en el paciente como rol protagónico de la consulta médica. Es muy interesante, Jorge, este tema. Sí, estaba pensando, uno como docente también, para con sus alumnos, ustedes como docentes y también como médicos, en esta famosa palabra, la asimetría, asimetría, ¿no? En donde antiguamente era mucho más marcada, mucho más fuerte, uno hablaba desde un atril o desde un, no sé, más allá, y lo tomaba a los alumnos sin luz del griego, como que nosotros, bueno, éramos todos, y hoy se le da más lugar, tanto al alumno estudiante, como me gusta decirle a mí, o al paciente, ¿no? Eso también ayuda a la comunicación y no creer que los datos que nos dice el paciente, en este caso, no son tan importantes como uno creería. No sé, pensaba en eso. Sí, la realidad es que, bueno, hay que buscar una vía de comunicación que sea homogénea. Esto conlleva también, Jorge, a que el lenguaje que utilizamos los médicos tiene que ser adecuado para la persona que tenemos enfrente. Llámese un estudiante, llámese un paciente, o llámese un colega mismo. Claro. Este tipo de características, o sea, de adaptar el lenguaje o adaptar las expresiones que vamos a utilizar o los tecnicismos que vamos a utilizar, también dependen de cómo nosotros nos desarrollamos o cómo desarrollamos nuestra comunicación. Cada vez más, esta pequeña, esta pequeña gran herramienta toma, como te dije desde un comienzo, toma un rol protagónico en la consulta médica específicamente. Doctor, este es un tema del cual se ocupa el departamento que usted dirige en la Sociedad Argentina de Cardiología, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos realizado, junto con la Sociedad, o en la Sociedad Argentina de Cardiología, el Consejo de Aspectos Psicosociales ha desarrollado un documento que se llama Consenso. Estos consensos son lineamientos específicos. Este consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología es el primer consenso que se redacta en lengua española sobre aspectos psicosociales. Ha tenido repercusión a nivel mundial y es muy importante esto. Y nosotros hemos traído a la mesa cuál es la problemática y estamos trabajando específicamente en un manual de cómo desarrollar estrategias para poder resolver esta problemática. Doctor, ¿este es un tema que se consulta habitualmente con sus colegas, que se conversa, o cree que es un tema un tanto secundario para algunos? Acá hay un tema. Como vos bien lo dijiste, muchos de nosotros, tantos médicos como no médicos, creemos que la comunicación viene desde nuestro catre, prácticamente. Y cada vez vemos más que hay médicos especializados en el área de comunicación. Sin ir más lejos, las redes que tanto consumimos nos transmiten muchísima información y en muchas oportunidades no es lo mismo transmitir que comunicar. Y acá es muy importante. La forma en cómo nosotros comunicamos no es lo mismo en la forma que nosotros transmitimos. Acá, el tono de voz, la forma en cómo nos implantamos, nos implantamos en frente del paciente. las palabras justas que decidimos utilizar, el lenguaje no verbal, que es muy, pero muy importante, la predisposición que nosotros mostramos en términos de apertura a la escucha. Y acá hago un paréntesis, la escucha es fundamental dentro de la comunicación, sobre todo en la consulta médica. conocer y aprender a tener una escucha activa, no solamente escuchar, sino escuchar en forma activa, o sea, participando de lo que la otra persona está hablando, hace que los resultados sean altísimamente mejores tanto para el paciente como para el médico. Y que esos tiempos y esa problemática que vos comentabas se vaya achicando de alguna manera. ¿Sabe qué, doctor? Estaba recordando en este momento hace unos 40 años atrás a una tía mía que no conocí, no tuve mucho contacto, pero sí quedó una anécdota en la familia muy cruel en este sentido, ¿no? 40 o más años en donde el médico de mi tía le dice tenés cáncer, hay que empezar un tratamiento. Ese fue de esta manera proporcionado el diagnóstico y eso fue, bueno, quedó como una especie de aura en ese sentido, negativa, por supuesto, y fue como una anécdota que quedó y cada vez que la recordamos, si te acordás como le dijeron que tenía cáncer y quedó marcado la familia quedó con esa anécdota. Es impresionante y me vino el tema de la comunicación, ¿no? De qué manera y salió obviamente que ella totalmente deprimida, que se iba a morir a los, salía a la verga y se moría. Digo, ¿cómo incide esto el mensaje y cómo llega, no? Sí, claro, a ver, esto es un ejemplo claro. Acá el ejemplo claro lo que muestra es el mensaje y la idea del mensaje es la real, o sea, la patología está presente, el paciente la padece y el médico debería resolver esa problemática. El gran conflicto es cómo lo comunicó. Yo te planteo un escenario diferente, Jorge, ¿cómo hubiera cambiado esto entonces? Si nosotros esta misma problemática decidimos compartirlo juntos y al paciente nosotros le explicamos que estamos para acompañarlo en este proceso y que el protagonista de este proceso va a ser él y que gran parte del tratamiento va a ser parte de él y que nosotros en cada momento y en cada estadio vamos a estar para informarlo, para acompañarlo y hasta inclusive para escuchar sin tener que decir nada. ¿Cuánto bien nos hace eso y cuánto nos cambia? Yo siempre cuando doy estas charlas de comunicación sobre esto estamos cada vez trabajando más fuerte, charlas, talleres y demás, siempre pongo el ejemplo de cuando somos chiquititos y nos sentimos mal y el simple hecho de que por ahí tu mamá se acerque a vos y te diga quédate tranquilo, no es nada, de solo un raspón es un gran tratamiento y no necesitamos ni muchos antiinflamatorios, ni un corticoide intramuscular, ni una tomografía computada, ni una placa. Simplemente con que te diga todo va a estar bien, la cosa cambia. También pasa porque hay creencias que son limitantes, que nosotros cada vez que vamos al médico las noticias van a ser de esta manera y que estamos siempre en una situación o en un estatus de receptividad, o sea, que nunca vamos a tener la capacidad de poder aportar algo de lo nuestro, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones en ese momento y hasta de las creencias que nosotros tenemos porque por ahí decir, bueno, es una pequeña lesión anormal, no es lo mismo que decir la palabra cáncer, podemos utilizar lenguaje que sea más adaptado a esa persona y que después no tenga tanto impacto. vos fijate el grado de expansión que tuvo esa anécdota tuya que ha pasado ya un tiempo y vos lo seguís recordando. La expansividad y lo compartís, o sea, y esto después se expande cada vez más. Entonces, fijate vos cómo se va expandiendo y haciendo, multiplicando y haciéndose cada vez más traumática porque la próxima persona que escucha y que le digan que tiene cáncer remite a esa situación y genera también una creencia para esto, ¿no? Sí, totalmente, totalmente y fíjese doctor qué es lo que quedó, que cuando la recordamos por X motivo surge directamente esa anécdota y cómo el marido la transmitió porque la consulta fue con el marido y salió de la consulta y quedó eso, ¿no? Le dijo que tiene cáncer, tenés cáncer, lo dijo. Y más allá de que falleció al poco tiempo, quedó eso en la familia, ¿no? Y duró más de 40 años y va a seguir por supuesto cuando alguien más la recuerde. Doctor, la verdad que es un placer de escucharlo, es un tema tan lindo para conversar, agradezco profundamente que los médicos de hoy día tengan en líneas generales ese concepto actualizado de la salud y esa empatía también podemos agregarle a esta palabra que incluye esta comunicación, ¿no? Sí, la verdad es que junto con la Sociedad Argentina de Cardiología estamos trabajando muchísimo, la Sociedad Argentina de Cardiología se está comprometiendo no solamente con el personal que es del ámbito de la cardiología sino con personal en términos generales, con personal del ámbito de la salud en términos generales y la idea es difundir este mensaje para que llegue a todos y estos espacios realmente nos abren las puertas no solo a mí sino todo al equipo de la Sociedad Argentina de Cardiología que quiere mostrar que estamos en sintonía con una mejor calidad de atención para los pacientes que esto es fundamental que salga estamos viviendo un momento crítico o de alguna manera angustiante sería la palabra exacta en donde la falta de empatía como bien vos dijiste se percibe no es que no exista sino que se percibe y esto es una cosa también muy importante tener en cuenta muchas veces nosotros creemos que lo que estamos brindando es muy bueno y que la empatía está reflejada y a veces no se percibe de tal forma y demostrar la empatía demostrar la efectividad demostrar el compromiso a través de la comunicación es un gran desafío para cada uno de nosotros tanto médicos como pacientes recordemos siempre que el paciente es el protagonista en el proceso de la enfermedad totalmente de acuerdo doctor querido un fuerte abrazo y un placer como siempre escucharlo muchas gracias igualmente muchas gracias por la invitación que tenga un lindo día igualmente bueno que lindo poder hablar temas que no tienen que ver estrictamente con la cuestión patológica sino esto que nos planteaba el doctor y nos plantea nuestra temática de la relación médico-paciente le decía yo al principio o la comunicación como el doctor comunica desde una simple consulta de chequeo general hasta una cuestión de diagnóstico en donde va a afectar muchísimo a ese paciente según la forma en que salga de la boca del doctor nos vamos a una pausa aquí en Radio Salud saben que se pueden comunicar con nosotros vía de comunicación al celular que figura aquí en pantalla cualquier mensaje por supuesto va a ser respondido en tiempo y forma pausa y ya estamos de nuevo con la atención y ya estamos de nuevo con la atención en la atención Gracias.